Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego Tú me quemaré Y si paso por las aguas No me ahogaré Aunque haya enfermedad Con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres van para el ambiente necesitado En mi mesa nunca, nunca has faltado Tú probé y no has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yugo es así Dijeras tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con mi solo camino Estoy danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Pensando en cada temporada Pensando en cada temporada Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz Que tu muerte en la cruz Fuimos sanados Sobre toda enfermedad Tu has sanado Y mi vida es santo humano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz Fue por salvarnos Que perdona Que perdona si redimes el pecado Y en la cruz Y en las nubes seremos arrebatados Cara a cara te veremos Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yugo es fácil Dijeras tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Sigo danzando, glorificando En cada temporada Tú sigues sobrando Aunque ande en valle de sombra Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga Ese ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga Ese ritmo Aunque venga contra ti el enemigo Tus promesas siempre van conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío Tu yugo es fácil Dijeras tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Tu yugo es fácil Tu yugo es fácil Dijeras tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada 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 ¡Gracias!